¡Hola mujeres! ¿Cómo les va? Hoy les traigo un videito diferente. Quiero mostrarles algunos de los productos que salieron en la campaña del Día del Padre que yo ya tengo y les puedo recomendar. Bueno, vamos a ver. El primero que marqué, el primero cuando se acomodé la cámara, es esta hermosa jarra que aquí salió a 649. Bueno, quiero que vean la jarra. ¿Qué tiene de particular esta jarra? Bueno, primero que los vasitos se pueden guardar dentro, que eso está bárbaro. Quiero que vean el tamaño. Tiene tapa. Quiero que vean el tamaño de los vasos. Como para que lo tengan en cuenta, porque a veces uno tiene dudas o no encuentra nada para medir y quiere saber si alguien más lo recomienda. Bueno, lo del sistema de guardado está bárbaro. Bueno, el plástico de los vasitos es un plástico medio flexible. Tiene una linda capacidad. Lo que les quiero comentar es que sí, es de acrílico. No sé qué tan resistente será a una caída. Todavía no se me ha caído. El mango es de plástico duro. Y el color es muy lindo. Son tonos pasteles. No sé si se podrá ver, porque justamente acá no tengo muy buena luz. Sí lo recomiendo por el sistema del guardado, por el color. Sí. Con tema del tamaño. Bueno, acá dice que cada vaso es de 300 de capacidad y la jarra es de un litro y medio. Sí, es de un litro y medio. Y ahora se los voy a comparar con el folleto, como para que tengan una pequeña guía. Bien. Así, comparado al lado del folleto, podemos más o menos ver cuánto es su medida. El segundo producto que tengo marcado en el folleto, Tengo marcado el mini rayador y este tupper. Porque hay muchas personas que no se dan cuenta cuánto son 650 de capacidad. Y a veces no tiene dónde tomar como referencia. El mini rayador, como para que lo tengan en cuenta, es un poquito más grande que el de la foto. Tiene exactamente las mismas medidas. Y este es la versión anterior. Ahí. Como para que lo tengan en cuenta. Sí lo recomiendo. Sí. Tiene un montón de filo. Sí. Es durable. Sí. Se ha caído. Sí. Y es resistente. Bueno. El tuppercito. Bueno. Como para que lo tomen en cuenta, esta es del ancho de una hoja del folleto. Ahí pueden ver bien el tamaño. No es un tupper como para guardar mucha comida. Eso sí. Pero sí para salvar las papas, para guardar alguna que otra salsa o sopa sobrada. Ahí les doy una referencia. Y así se ve de tamaño aproximado. ¿Es resistente el plástico? Sí. Lo puse en el freezer y hasta ahora no se ha partido. Así que sí se los recomiendo. No se me ha caído. Así que eso no les puedo contar. Y ahora lo que vamos a pasar es al producto número 4. Que sería la hamburguesa. Esta hamburguesa siempre me están consultando el tamaño. Así que primero que nada, este es el tamaño real de la hamburguesa. En verdad es una lanchera. Yo la uso más que como tupper, que como lanchera. En mi caso la uso para guardar cuando sobra algo de la picada. Para ese tipo de cosas. Bueno, ahí les quiero mostrar. Prenque voy a acomodar ahí los demás productos. Fíjense en el tamaño. Bueno, vamos a sacar la tapa. Como pueden ver, el primer tupper es de un plástico duro. La tapa no. La tapa se me hace que es como los vasitos. Tiene un plástico semi duro. Y tiene un buen tamaño como para guardar algo alto en la parte de arriba. Bueno, ahí está el primer platito. Ahí está lo que sería la hamburguesa. Fíjense que es un poquito más bajo que el otro. Y este es el más profundo. ¿Para qué lo he utilizado? Para colocarlo en la heladera sí que aguanta bien el frío. Bueno, he guardado aceitunas, mortadela, queso y cebollitas. Lo recomiendo, sí. Se me ha caído, sí, pero no tan fuerte. Así que no puedo asegurarles que soporte una gran caída. Pero bueno, se los quería mostrar principalmente por el tamaño y porque sí, es muy lindo. Bueno, mujeres, espero que les haya gustado este tipo de video. Si quieren ver más videos como estos, déjenmelos en los comentarios. Y la próxima voy a hacerlo con una mejor luz. Porque justamente acá, de la poquita luz que hay, el teléfono se intenta auto enfocar y no puede. Bueno, muchas gracias por mirar. Si quieren alguno de estos productos, están en el folleto de Leal Padre. Chau, chau. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.